En el marco de la Feria de Empleo que se realizó en La Piedad la mañana del martes 18 de septiembre, se contó con más de 650 vacantes, de las cuales 150 estaban destinadas a profesionistas, pero el nivel de sueldos fue un obstáculo, además de que las empresas con mejores salarios tenían como requisito un periodo superior a los seis meses de experiencia. Al momento de buscar empleo, los jóvenes egresados de la universidad deben sortear varios puntos en contra que van desde buscar un trabajo afín a su carrera hasta la falta de experiencia y, a pesar de ello, no desisten en lograr en obtener un puesto de colocación laboral. Por su parte, la jefa de la Unidad Operativa del Servicio Nacional de Empleo en La Piedad pide a los buscadores de empleo acercarse a las instalaciones de esta dependencia ubicada en la calle Reforma para revisar el mural de vacantes de forma constante. Abelardo Navarrete, reportero desde La Piedad, Meganoticias.